Bien, en este video tutorial lo que vamos a hacer es centrarnos en el menú Template y hemos visto una de sus opciones, Goto Master Sheet que es para poder ajustar la plantilla maestra pero en este video tutorial nos vamos a dedicar al resto de opciones es decir, a cómo poder ajustar la presentación de nuestro esquema en pantalla es decir, cómo cambiar, cómo se presentan las letras de los componentes es decir, la referencia y el valor cómo se presentan los textos cómo se puede cambiar el aspecto del componente o de las líneas del esquema, etc. para ello vamos a abrir un diseño que está dentro de la carpeta tutoriales que se llama Stile Tut como veis tiene un aspecto bastante diferente al que estamos acostumbrados o al que presentaban los videos anteriores vamos a ver exactamente de qué costa este diseño o este proyecto, este diseño costa solamente de una hoja si nos vamos a Template y ponemos Goto Master veréis, pues algo que ya tenemos que ya definimos en el video anterior que es el header lo podemos poner de manifiesto aquí este header es el que nos presenta el título del documento y de la hoja el autor, la revisión de este documento en qué fecha se creó y el número de páginas que costa como veis es la página 0 que es la maestra de una y aquí tenéis un texto que va a aparecer en todas las hojas de nuestro diseño explicando un poco en qué consiste este o para qué sirve este diseño es un tutorial de estilos bien, estos estilos vamos a irnos a la página estamos aquí vamos a ampliar un poco el zoom veis que influyen en el texto que se utiliza para los terminales en el texto que utilizamos para los componentes tanto la referencia como el valor el diseño de las líneas el diseño de los puntos de unión en este caso, como veis, son cuadrados en lugar de ser redondos en el color y la forma de los terminales en este caso son de color rojo vale y así un poco todo el interior del cuerpo de los componentes en este caso está rellenado de amarillo el fondo de nuestro diseño que es un en este caso un color fía muy pálido y así sucesivamente bien, ¿cómo podemos modificar globalmente estos diseños? bien, primero lo que vamos a hacer es ver qué aspecto tendría aplicando la plantilla por defecto o el estilo por defecto si aplicáramos el estilo por defecto que es utilizando esta opción le damos ok vemos que cambia radicalmente es decir, los textos aparecen de otro tamaño un poco más pequeño dentro de los terminales los terminales ya no están coloreados de rojo están del mismo color que las líneas los puntos de unión son redondos podemos hacer un zoom y lo veréis son redondillos en lugar de cuadrados en general el aspecto pues ha cambiado a más profesional parece más bien ¿cómo podemos volver a la anterior? pues para volver a la anterior simplemente pues nos vamos aquí y elegimos el estilo desde un diseño que está almacenado si volvemos a elegir el que hemos abierto el estilo tut pues automáticamente recuperamos el el diseño con el estilo original bien ¿cómo podemos modificar nosotros este estilo? pues simplemente accediendo a las opciones que tenéis aquí intermedias por ejemplo si quisiéramos cambiar el estilo de los puntos de unión abríamos este submenú le daríamos redondo y por ejemplo le podríamos dar o más grande o más pequeño vamos a elegir 15 y veréis como automáticamente el punto de unión no ha desaparecido pero prácticamente no se ve porque lo hemos hecho muy pequeño podríamos volver al tamaño que tenía en cuadrado simplemente pues template y unión lo dejamos en 20 y automáticamente tenemos ese punto de unión redondo ¿vale? ¿cómo podemos cambiar por ejemplo el color de los componentes el color interno con el que se rellena el cuerpo del componente? pues nos vamos a template vamos a elegir se graphic estiles nos vamos a componente y en componente aquí en la lista desplegable como veis tenéis un montón de opciones a elegir terminal generador el WIR o sea las conexiones nosotros elegimos componente y en lugar de color este amarillo tan chillón pues podemos elegir un color más más suave y bueno podemos elegir como veis un color más suave de aquí o podemos pinchar en other y elegir exactamente un color nosotros por ejemplo un color más pálido si queréis o más menos saturado ¿vale? es decir podemos irnos por aquí más con gris y hacerlo más suavecito así por ejemplo y aceptar simplemente al cerrar aquí pues aparecerá ese color en nuestro esquema es un cambio global por ejemplo podremos cambiar el valor o el el aspecto que presenta las referencias de los componentes simplemente nos vamos a template nos vamos a test estiles y simplemente ponemos componer id veis que tiene una altura y una anchura determinada podemos hacerlo más ancho y más alto es decir más grande en general podemos elegir también otro tipo de fuente por ejemplo en lugar de elegir la de Fog Comic Sun fijaros que ha cambiado el aspecto podemos elegir que sea por ejemplo negrita y hasta podemos cambiar el color por ejemplo en lugar de azul pues un rojo granate y al darle ok pues simplemente fijaros que ha cambiado el aspecto de de todas las referencias de todos los componentes podemos ajustar a lo mejor nos hemos pasado un pelín de tamaño el tamaño tiene que estar en proporción al cuerpo del componente pero ya elegís un estilo y un y un tamaño adecuado a vuestro a vuestro esquema depende de para qué se vaya a utilizar el esquema evidentemente si para presentación en pantalla pues es diferente que para impresión podemos cambiar también por ejemplo los terminales que aquí están en rojos ponerlos del mismo color el color verde digo el color azul para que se confundan con con las uniones o con las conexiones pues simplemente vamos a template aquí habría aquí habría que elegir graphic style y en lugar de componente pues terminal que estaría aquí ahora mismo está en rojo pero podemos elegir un azul y si cerramos pues automáticamente se han reconvertido al color azul y así con todas las propiedades que podamos encontrar hay un montón para explorar que podamos encontrar en template aquí tenéis todas las opciones de cada una de ellas hay una serie de submenús por ejemplo en la por defecto pues nos permite cambiar el color del fondo podemos elegir un color de fondo pues un gris más clarito por ejemplo este o hacerlo este incluso más claro y decirle aceptar y automáticamente cuando pues aparece un gris clarillo en el que se destaca la rejilla en blanco y así con todos los componentes que queramos modificar una vez salvado el esquema se guardará con esa con esa con sus estilos y también podemos salvarlo el diseño como una plantilla para poder utilizarlo para otros diseños y bueno y con esto creo que podemos dar por finalizado este video tutorial vamos a ver vamos a ver